FM 89.1 Radio Universidad Y ella es integrante de ciertas petuñas, cantante, está ahí al frente siempre poniéndole todo y bueno, nos va a contar de qué viene, por supuesto, este festejo de los 15 años que en realidad son más de 15, pero bueno, por la pandemia y estas cosas Camila, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian Loíaco no te saluda Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches, muy bien, muy bien, gracias por la comunicación No, por favor, estabas ensayando, ensayaron hoy, porque sé que están ahí con todo Sí, no, no, yo ahora estoy un poco en modo vacaciones de invierno trabajando mucho con un infantil, así que hoy tuve función con eso pero mañana ya tenemos función de petuñas en el Teatro Bórder así que ya preparándome para eso Bueno, buenísimo, festejando los 15 años, pero le aclaramos a la audiencia que es un poquito más de 15 años, solo que los 15 los agarraron en pandemia, ¿no? Son exactamente 17 años de trabajo empezamos a actuar juntas a mitad del 2005 y bueno, justo en 2020 era nuestra fiesta de 15 y bueno, como a muchas quinceañeras nos quedó pospuesta para ahora Y obviamente, sí, 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 te escuchamos y obviamente que lo que tiene que ver justamente con el tema de pensar este 15 pensar este festejo es reivindicar un poco esas cuestiones que en la pandemia se metieron muy adentro pero que también el arte, ¿no? que fue una de las cosas que en la pandemia sobresalió y se puso de manifiesto, ¿no? podíamos vivir sin tantas cosas, pero no sin ir al teatro, sin escuchar música sin ver a alguien que nos haga reír, sin ver una buena película me parece que también por ahí les dio como un empujón ahí para todo lo que se viene con este show Sí, yo creo que como humanidad, ¿no? nos dimos cuenta de la importancia del arte de comunicarnos a través de los lenguajes artísticos creo que nos dimos cuenta de lo esencial también y para nosotras muy importante volvernos a encontrar con el público porque lo virtual no es lo mismo aunque bueno, gracias a la tecnología uno pudo seguir haciendo un montón de cosas nunca es lo mismo que estar en una sala llena con gente que se ríe, que aplaude haciendo música en vivo no tiene comparación con la virtualidad No, totalmente aparte faltan un montón de cosas bueno, para la gente que no conoce ciertas petuñas ¿cómo definirías ciertas petuñas? yo digo grupo vocal, artístico cuando digo artístico digo actuación, música ¿vos qué me contás? Sí, es una buena definición yo agregaría que somos un elenco de teatro musical una compañía una compañía de trabajo musical porque somos un equipo grande más allá de las cinco mujeres que subimos al escenario hay un equipo grande trabajando atrás también enorme enorme el equipo enorme, sí que no podríamos estar subiendo escenas sin todas esas personas y sus talentos y somos eso, digamos somos un grupo de trabajo fundamentalmente un grupo de trabajo artístico, independiente autogestivo y bueno, que nos damos el gusto de subir al escenario a cantar nuestras propias canciones nuestros propios textos así que eso es re importante también ¿y de qué hablan los textos? hacemos humor hacemos humor sí, eso te iba a decir hacen humor son súper divertidas ¿de qué hablan los textos de ciertas petuñas? ¿de qué hablan las canciones? bueno, mira fue variando a través de los espectáculos en el 15 nos damos un poco el gusto de reírnos de algunos clichés de las fiestas de 15 de los tradicionales festejos que muchas veces están buenísimos y muchas otras veces quizás no tanto quizás la quinceañera no es la que mejor la pasa o es algo más impuesto que otra cosa claro y también reflexionamos un poco sobre las mujeres ¿no? bueno, el feminismo nos interpela todos los días como mujeres que somos y también reflexionamos un poco sobre eso sobre los mandatos sobre los deseos así que en todo pero todo en clave de humor nos reímos mucho sí son muy divertidas y obviamente esto se nota también en la estética en lo que tiene que ver justamente con el contacto con el público y esto me parece que es también una situación ahí que es un diferencial ¿no? como compañía artística ponerle esto es un diferencial y sobre todo digo, pienso yo ¿no? son cinco chicas arriba del escenario los últimos años ¿no? a partir de los últimos seis, siete años para acá obviamente por ahí se meten un poco en la vida de este grupo de la lucha de las mujeres en la calle ¿no? no es lo mismo que por ahí cuando arrancaron porque me decís quince años yo te digo y doce años atrás el contexto Camino era el mismo pero totalmente nosotras no éramos las mismas en el 2005 claro éramos bueno ahora estamos todas rondando los cuarenta o cuarenta y pocos son todas son todas muy chiquitas todos los que estamos rondando cerca de los cuarenta somos todos muy jóvenes Camino somos gente que tiene toda la vida por delante obvio jóvenes espléndidas estamos pero bueno éramos muy chicas cuando empezamos y sí muchas cosas ni nos las preguntábamos viste que hay cosas que las mujeres nos empezamos como a despertar un poco a los últimos años por suerte pero bueno sí sí hay chistes hay cuestiones que hablábamos en los primeros espectáculos que quizá hoy por hoy no las diríamos sí y hay cosas que estamos diciendo ahora en el escenario que quizás hace quince años no se nos hubieran ocurrido claro o no hubiéramos sentido la necesidad pero ahora hay un poco de la sensación de que es una responsabilidad subirte a un escenario tener la posibilidad de subirte a un escenario a decir algo es una gran responsabilidad entonces creemos que es un momento importante que hay que honrarlo total total la verdad que sí y tienen algún digamos alguna situación de lo que pudo haber sido en esencia que haya disparado el grupo así como algún grupo que a ustedes les haya despertado bueno queremos ser como este grupo queremos ir para este lado mundialmente no me refiero porque no abunda digamos un grupo coral de chicas que además están haciendo actuación canciones propias no abunda por lo general se va para otros lados no no abundaba tanto en el 2005 si bien bueno hay sí antecedentes históricos como bueno las viudas ni hablar las viudas de hijas que fueron pioneras bueno el de luthier con esto de mezclar la música con el humor que también las admiramos mucho y grupos de mujeres que nos han gustado a través de los años bueno a mí me gustaban mucho las taradas que eran una banda que ahora ya no están tocando juntas pero que eran muy buenas y ahora sí hay más grupos de mujeres bueno están las ramponi que son un poco como nuestras nuestras hermanas cercanas que son muy talentosas también hacen humor y hacen música bueno hay hay varios grupos ahora hay más pero es verdad que hace 17 años cuando nosotras empezamos no había tantos y un poco partimos de sí la admiración por a mí me pasa que admiro mucho las cosas artísticas de calidad viste sean música sean teatro sean cualquier arte escénica me parece que ahí por ahí va lo que buscábamos y veníamos de cantar muchas de nosotras en coro entonces hay como un interés particular por la música coral vocal y es como nuestro punto fuerte quiero decir algo en base a lo que habías dicho hace unos minutitos atrás a todos ustedes son a ver Magdalena Barla Lucía Braude Camila Campodónico con vos quien estamos hablando Natalia Guevara Facundo Lafuente Agustín Soler Tania Valsechi pero también hay artistas invitados como Agustina María León una voz en off que es Facundo Lafuente y Daniel Núñez y después puedo nombrar alguna de las personas pero son un montón la dirección de Agustín Soler la coreografía de Mariela Cantor producción general Ciertas Petuñas junto a Gabriela Fernández Gavilán arreglos musicales por vos misma Luciano Campodónico que lo conozco es tu hermano y es un genio por el gran lucho de Guaquitoquis Jesús Fernández Juan Pablo Saraco asistencia de vestuario Cecilia Gómez García asistencia de escenario Constanza Candolucci mastering de audio Gabriel Biuso diseño gráfico Damiana Anchorena diseño de iluminación Lucas hay un montón un montón de gente Pablo Lancona redes sociales realmente un equipo enorme para llevar esto adelante así que bueno les invitamos a todas las personas que quieran disfrutar mañana en Godoy Cruz 1838 a las 20 horas en el Teatro Border es esto las entradas 1500 pesos y las consiguen por alternativa teatral o consiguen directamente en border.com.ar exactamente también se pueden conseguir ahí en la puerta del teatro pero únicamente en efectivo un dato que hay que saber efectivo me decís taca taca efectivo billete únicamente sí sí únicamente billete en la boletería del teatro sino por bueno alternativa teatral o ahí sí cualquier medio de pago pero algo algo importante es que de este ciclo que empezó en mayo que hicimos 13 funciones van a ser con estas dos que quedan cierra ahora el 30 de julio ahí en border terminamos este ciclo esta temporada y bueno todavía no sabemos cuándo vamos a volver a hacer temporada hay ahí algunos proyectos en septiembre en octubre alguna gira hay cositas que están por ahí pero bueno si quieren ver el 15 así en un teatro no se pierda esta oportunidad de los dos sábados que quedan totalmente y una preguntita más ¿qué proyectos hay de ciertas petuñas más allá de lo que tiene que ver con las presentaciones en vivo? ah uy de todo proyectos llenos de proyectos no bueno nos encantaría grabar las canciones del espectáculo particularmente este espectáculo tiene muchas composiciones nuestras temas propios y nos gustaría en un futuro grabarlos en estudio como para tener un registro de disco no sabes lo que tenemos hasta ahora son discos en vivo grabados de las funciones que están bien bien grabados pero bueno no es un disco de estudio donde uno puede jugar mucho más con otras cosas con otra instrumentación eso nos gustaría y nos gustaría mucho viajar llevar el 15 a otras provincias porque sabes que leía leía una nota de ustedes un poco en base a digamos lo central que está ciertas petuñas y por ahí mucha gente también en Buenos Aires o que se yo salen hasta Avellaneda Ramos Mejía San Isidro digo con Urbano primer cordón pero obviamente a lo autogestivo se le hace muy difícil decir me voy a Río Cuarto Córdoba capital y después subo a Tucumán salta y pego la vuelta ¿no? si es muy difícil es muy difícil pero bueno también hay ahí como hay mucha gente trabajando para que suceda y vos la nombraste Gabriela Fernández Avilán que es nuestra productora y estamos ahí siempre buscando la oportunidad y el subsidio y las cuestiones para poder hacerlo así que bueno esperamos que este año o el que viene poder poder llevarlo es un espectáculo grande para trasladar ya los vestidos solamente los vestidos de 15 hermoso 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 realmente muy pero muy lindo bueno entonces repetimos para disfrutar Godoy Cruz 1838 este es el barrio de Palermo en Capital Federal mañana a las 20 horas y tienen un sábado más ¿verdad? tenemos el sábado 30 el sábado 30 también ciertas petuñas festejando el 15 no se lo pierdan yo te he escuchado cantar a vos por ejemplo en espectáculos de Guaquitoquis y en algún otro lado así que que te encontré que te vi así que felicitaciones y obviamente no se pierdan lo que hace Cami Campodónico obviamente con todas las chicas bueno muchas gracias muchas gracias por la nota y bueno te esperamos en el teatro también cuando quieras dale vamos a hacer algo nos vamos con ahí te quiero ver ¿te parece? perfecto dale un beso Camila gracias un abrazo grande chao Camila Campodónico de Ciertas Petuñas desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca